Ahora, aquí en TV Sur Noticias tenemos el enlace vía Zoom con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema esta semana de los servicios financieros y cómo pueden estar ligados al bienestar de las personas. Nos explica este tema, don Danilo, bienvenido. Vamos a ver, la gente, pensamos con mucha frecuencia que las entidades financieras siempre han existido. Y no, en realidad, en ausencia de entidades financieras, cuando estamos hablando de bancos, cooperativas, financieras, incluso las acciones solidaristas, brindan un servicio que mejora el bienestar de las personas porque nos permiten hacer un uso más eficiente de las herramientas financieras. Imaginémonos que hoy tuviéramos que volver al efectivo, a vivir del efectivo, ir ni siquiera al cajero, ir a la caja del banco a sacar efectivo. O imaginemos lo que sería depositar yo un cheque de un banco en Pérez Celedón para tenerlo después aquí, en ese mismo banco, en San José. Eso hace 25, 30 años, demoraba una y hasta dos semanas. De manera que entonces, en la medida que las entidades financieras hoy en día han logrado suplirnos esos servicios con mucho mayor eficiencia, nosotros tenemos más tiempo disponible para trabajar, para disfrutar, para entretenernos, para mejorar nuestra educación, etcétera, etcétera. Antes teníamos realmente que dedicar una gran parte del tiempo. El crédito, aunque si bien es cierto, no todos tenemos acceso al crédito hoy en día todavía, lo cierto es que el crédito hoy, en muchos casos, se puede hasta tramitar por Internet. Eso nos ahorra tiempo y nos mejora muchísimo el nivel de vida. Don Danilo, ¿y qué pasa cuando sucede totalmente lo contrario, cuando el sistema financiero se convierte en un dolor de cabeza para las personas? Claro, es más o menos igual que la maravilla del microondas, hasta que se daña el horno. Efectivamente, ahí es donde, por ejemplo, la Oficina del Consumidor Financiero entra a ayudar a que las personas logren, por un lado, resolver sus problemas. Pero una labor que hacemos en la oficina es tratar de proponer mejores prácticas que ayuden a un mejor desempeño a las entidades financieras y un mejor servicio a los consumidores. La atención mucho más rápida de sus quejas, la protección de sus recursos ante el fraude, la disposición de información por diversos canales. Esas son mejores prácticas que la Oficina del Consumidor Financiero se ha propuesto desarrollar y más aún ahora que Costa Rica participa en la OVNI. Muy bien, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña como todas las semanas aquí en TV Sur Noticias. Hacemos pausa a esta hora y ya retornamos con más.